28 jóvenes están siendo juzgados en Madrid por su militancia política. Para conocer cómo afecta su entorno, nos hemos acercado a la concentración de los lunes... ...y hemos charlado con Javier, padre de Ivón Esteban. Bueno, pues seguimos con las concentraciones que ya teníamos... ...porque, como hay que pedir con días de permisos... ...pues ha habido ya los tres primeros días que han sido la declaración de los imputados... ...de todos nuestros chavales, todos han denunciado... ...todos los que fueron detenidos en el Estado Español han sido torturados... ...todos han denunciado torturas... ...los que fueron detenidos en Iparralde, eso ninguno ha declarado tortura... ...luego tampoco se ha autoimputado. Ahora ya pasamos a la siguiente fase que ya son... ...cuando van a empezar a declarar los policías... ...que hicieron las detenciones y los interrogatorios... ...yo creo que ahora es la parte más dura que van a pasar los chavales... ...porque aparte de haber revivido ya las torturas... ...que es para vivirlo y verlo y oírlo... ...y mirar a los ojos a los chavales cuando lo están diciendo... ...pues ahora volver a oír esas voces... ...pues creo que va a ser duro también para los chavales... ...nosotros de hecho a los padres, es que... ...a los AITAS nos dicen que no bajemos... ...según qué situaciones, que no bajemos... ...que no quieren que lo pasemos tan mal... ...y bueno, pues ahora hasta final de mes ya... ...son todo declaraciones de los policías... ...a final de mes ya empiezan a declarar nuestros testigos... ...los AITAS pues estamos, pues bueno, pues... ...pues en una situación, llevamos ya seis años con esta situación... ...porque te pegas un año primero... ...que estás con la amenaza de que te lo van a detener... ...luego te lo detienen, te lo torturan... ...te lo meten en la cárcel durante año y pico... ...luego sales y te pegas prácticamente otros tres años... ...esperando el juicio con la incertidumbre... ...de que los chavales tampoco se pueden organizar... ...los estudios, el trabajo... ...y ahora otra vez estamos con esta movida... ...y lo que aún es más duro es que sigue habiendo gente esperando... ...o sea, que es que aquí no se acaba... ...llevamos, desde que empezó esto... ...pues aproximadamente cinco años o así... ...aquí llevamos cuatro años concentrándonos todos los lunes... ...de ocho a ocho y media... ...y bueno, pues ahora ya a ver venir... ...o sea, es que como es imprevisible... ...tenemos el antecedente de los 40 que juzgaron anteriormente... ...que incluso las detenciones que se llama la operación Garbi 1... ...fueron absueltos los 40... ...pero claro, todos estuvieron entre un año y medio... ...dos años de prisión también... ...y ahora pues estos que son Garbi 2... ...curioso nombre, ¿verdad?... ...pues también se han pegado año y medio prácticamente todos... ...y a ver, o sea, es que... ...pues es una situación de incertidumbre y de espera... ...a ocho a punto info... 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 Gracias por ver el video.